Todos están los libros Todos están los libros Todos están los libros Todo, todo, todo están los libros Todos están los libros Buenas noches, una vez más a todos los amigos de Negro sobre Blanco Estamos hoy en Sevilla, lejos de nuestro apostadero habitual acogidos a la generosa y hermosa hospitalidad de la Casa de la Provincia que fue Palacio de la Diputación y a unos pasos de la Catedral de los Reales Alcázades y de otros prodigios arquitectónicos de esos que dilatan las pupilas, sosiegan el ánimo y a la vez cortan el resueño Y tenemos para estar aquí porque está a punto de echarse a andar en realidad se ha echado ya a andar lo que será el año de Luis Cernuda La celebración del primer centenario de su nacimiento jalonada por congresos, homenajes, exposiciones, reediciones de las obras del poeta recitales y un sinfín de actos de todo tipo que no se limitan a España sino que llegan también a otros lugares del planeta en andas de los esfuerzos de esa especie de internacional de la cultura que es el hispanismo Vaya, por cierto, nuestra gratitud a quienes desde cualquier trinchera académica o no militan en tan noble causa Y están aquí conmigo dispuestos a llevar sobre sus hombros la ligera carga de esta aproximación a Luis Cernuda a su vida, a su obra, a su personalidad Cuatro contertulios, sevillanos todos aunque uno lo sea solo de adopción tan sevillanos como Entre luces y sombras conflictivamente lo fue durante su no muy larga vida murió a los 62 años Luis Cernuda A mi izquierda, Jacobo Cortines de Lebrija profesor titular de literatura española en la Universidad de Sevilla y presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Centenario de Luis Cernuda en la que participan la Junta de Andalucía el Centro Andaluz de las Letras la Residencia de Estudiantes la Dirección General de Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores y otras instituciones locales y nacionales frente a él, el escritor, ensayista excelente novelista aquí tenemos su última novela Perros ahorcados un nuevo caso del inspector Pedrero publicado por Algaida premio de la crítica andaluza columnista y profesor de literatura además de filólogo en sus ratos libres José María Voz de Soto junto a Jacobo Cortines el crítico, profesor y especialista en todo a lo que a Luis Cernuda se refiere Miguel García Posada su último libro es el segundo volumen de sus memorias La Kencia publicadas por Península y cerrando el semicírculo Juan Antonio Maeso director de artes escénicas de la Diputación de Sevilla y miembro de la Comisión Organizadora del Centenario buenas noches a todos Luis Cernuda los espectadores y este moderador de nada os agradecen la presencia para empezar una pregunta un poco arisca algo antipática estamos ante un enésimo episodio de esa tradicional necrofilia española que niega en vida a sus hijos más ilustres lo que a título póstumo les concede a raudales o diciéndolo de forma más cruda aburro muerto la cebada al rabo Jacobo Cortines yo no lo creo o no quisiera que interpretarlo así ni mucho menos me parece que es una oportunidad un protesto el centenario del nacimiento pues para una aproximación una nueva aproximación a la obra de Cernuda a la personalidad de Cernuda que es uno de los escritores evidentemente más importantes de nuestra literatura y si alguien quiere ver necrofilia en todos estos actos pues allá hay por mi parte luego y como presidente del ejecutivo de la Comisión Nacional no se me ha pasado ni mucho menos por la cabeza pero tengo aquí un recorte de prensa del ABC 12 de febrero de 2002 que dice la comisión del año Cernuda velará para que no haya disputas en el centenario del poeta ¿por qué tendría que haberlas? bueno hay personas que piensan que el tema de la politización cosa que me parecería también realmente lamentable yo creo que la idea de esta comisión es el estudio de la obra y la difusión del poeta y el profundizado y el que llegue a más sectores del público sí, a mí me parece una buena oportunidad yo las cuestiones de centenarios y aniversarios y tal no es algo que me interese personalmente pero creo que es un pretexto y que es muy oportuno quizás porque Cernuda en los 100 años de muerto pues ya primero ganó el favor de la poesía joven de los poetas jóvenes y ahora está ya ganando el favor de ese otro nivel de profesores de hispanistas etcétera y que sea sea venga muy bien para él ya tiene un renombre tremendo entre minoritario porque es un poeta minoritario no hay que olvidar eso pero puede que así llegue a más gente pero iba a ganar también el favor de los lectores lo digo por los hechos previstos en el centenario es publicar nada menos que 100.000 ejemplares de una antología que va a sacar real me parece no hay una una mala información parece ser no sé si lo de los 100.000 ejemplares lo sacará una editorial privada o no lo que sí vamos a editar en la comisión de Sevilla de seguimiento de Sevilla son 10.000 ejemplares en rústica de Ognos que como todo seguido de variaciones de un tema mexicano que como todo el mundo sabe pues es su remembranza desde Glasgow de su Sevilla natal y luego una antología poética encargada a Fernando Ortiz poeta de Sevilla por cierto que ha hecho una bibliografía bio bibliografía espléndida también aquí tenemos un epistolario inédito de Luis Cernuda y eso se va a hacer también a 10.000 ejemplares y a un precio de 500 pesetas para que todo el mundo tenga posibilidad de pero eso aplicado al mundo de la poesía son cifras que solo alcanzan no sé Antonio Gala y Joaquín Sabina se hacía una edición de 100.000 ejemplares en una pequeña antología que hace Paco Brines esta es la que va a sacar real me parece no sé que la Junta de Andalucía lo que sí me gustaría Fernando es contestar a tu primera pregunta con unas palabras de Octavio Paz que me permitís que lea porque mi memoria hace agua por todas partes si me lo permitís dice ¿qué país sobrelleva a gusto a sus poetas? a sus poetas vivos quiero decir pues a los muertos ya sabemos que no hay país que no adora a los suyos puesto que Cernuda ha muerto viva por Cernuda nos dice Paz nada más natural también que poetas y críticos todos a una cubran con una misma gris capa de elogios la obra de un espíritu que con admirable e inflexible terquedad no dejó nunca de afirmar su disidencia entonces yo creo que es fundamental rescatar la disidencia en la sociedad que estamos ahora disidencia quizá la disidencia la del propio Luis Cernuda yo no sé si todos estos homenajes que se le preparan hubieran sido de su agrado lo digo porque por ejemplo en el poema Limbo dedicado precisamente a Octavio Paz Luis Cernuda escribía lo siguiente en verso así pensabas el poeta vive para esto para esto noches y días amargas sin ayuda de nadie en la contienda a donde como el fénix muere y nace para que años después siglos después obtenga al fin el displicente favor de un grande en este mundo su vida ya no puede excusarse porque ha muerto del todo su trabajo ahora cuenta domesticado para el mundo de ellos como otro objeto vano otro ornamento inútil y tú cobarde mudo te despediste ahí como el que asiente más allá de la muerte a la injusticia mejor la destrucción el fuego y en uno de sus últimos poemas escrito poco antes de morir añadía oyen los muertos lo que los vivos luego dicen de ellos ojalá nada oigan ha de ser un alivio ese silencio interminable para aquellos que vivieron por la palabra y murieron por ella claro porque el problema que tiene un centenario sobre cernuda es el problema de no traicionar el espíritu del autor ese último verso que tú has citado pertenece a Bert in the Night que está inspirado en la colocación de una lápida en la casa de Londres donde se colocó la lápida y cernuda lo apostilla al enterarse por la prensa al acto inaugural asistieron sin duda embajador y alcalde todos aquellos que fueron enemigos de cernuda de Berlín y Jambó mientras vivían ¿no? esto es lo que los cernudistas o los cernudianos y los encargados de velar por la pureza deberían evitar deberían evitar que esto no deviniera en un funeral pomposo y risueño ¿no? eso es lo que deberían evitar por respeto y por autorrespeto ¿no? ahora el homenaje es inevitable porque si no se hace ¿qué se diría? no se hace hombre por los actos que se han organizado hasta ahora que la revisión de hornos con variaciones sobre las mexicanas las diferentes antologías seminarios ya en torno al estudio de la realidad del deseo etcétera creo que eso no va ni mucho menos por la hipocresía de los homenajes de la historia creo y me parece que el lineal podría ir así no depende simplemente de una comisión y de la voluntad de una persona si después otras personas otros intereses quieren manipular la figura del poeta pues eso es una desgracia pero no va ni mucho menos por la comisión nacional que por otra parte tiene muy buenas relaciones con las comisiones diferentes que se han hecho aquí en Sevilla o en Udine en Italia y en los sitios que se van a hacer pues si os parece vamos a dejar ya esto esta manera de acercarnos al asunto y Cernuda se preocupa de que su obra llegue a la posteridad eso está muy claro entonces todo lo que significa el estudio de su obra en plan serio en plan riguroso me parece que le gustaría y vamos a dejarnos ya de planteamientos y de susceptibilidades y de historismo o de otro tipo y de hecho por ejemplo él sí acepta de buen grado si no me equivoco las dos homenajes que se hacen en vida ¿no? el de Cántico en Córdoba y el de La Caña Gris en Valencia tiene tres tiene el del año 36 y luego hay que pensarlo pero ahora los homenajes muy circunscritos al ámbito de la poesía bien bueno pero Cernuda es una persona que se preocupa no diría que al extremo de Petrarca que ya es pero de su imagen y para la posteridad de una manera muy clara y él fue siempre un poeta que bueno ya con 23 años le publica a Ortega los primeros poemas en la revista occidente en el año 36 se le nombra como poeta divino en el tema del divino del ciclo de oro y después bueno en el año 55 viene un homenaje de Cántico en el año en su 60 años el de de La Caña Gris y cuando tiene 50 y tantos años hay varias tesis doctorales en toda Europa haciendo la tesis doctorales varios estudiantes haciendo la tesis doctorales sobre Cernuda era David S. Miller era Derek Harris era Jack Anse en fin Derek Harris tenemos aquí este volumen sobre Luis Cernuda el escritor y la crítica que demuestra el interés que efectivamente a partir de un determinado momento empieza a suscitar pero bueno si os parece vamos con el meollo de la cuestión vamos con Luis Cernuda propiamente dicho y hay una exposición itinerante que se va a colocar en distintas ciudades españolas organizada por el Centro Andaluz de las Letras la Residencia de los Estudiantes etc. y en esa exposición itinerante hay varias etapas se distinguen varias etapas en la vida de Luis Cernuda y la primera es naturalmente lo que llaman una juventud sevillana desde 1902 año de su nacimiento hasta 1928 31 año en el que se traslada 28 28 año en el que se traslada a Madrid bueno entonces naturalmente la primera pregunta inevitable es sobre esa juventud sevillana que tanto marcó a Luis Cernuda y que al mismo tiempo tantos conflictos generó en su ánimo en décadas sucesivas el porqué de esa relación conflictiva de Luis Cernuda con Sevilla bueno yo creo que Luis Cernuda tuve relación conflictiva con todas las ciudades en las que estuve con todas las ciudades con todos los países ya llegaremos a las otras ahora estamos con Sevilla bueno pues con Sevilla yo creo que hay dos cosas hay una relación de amor y odio clarísimamente hay un amor como se ve en esa Sevilla soñada en esa Sevilla evocada de hornos y hay una Sevilla que le duele y de la que él pues la insulta y no quiere volver él vuelve en el año 34 es decir curiosamente vuelve cuando la misiones pedagógicas pasa hay que un día pasa 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 yo creo que la no sé que en Sevilla pues Cernuda se va muy formado ya literariamente él tiene un magnífico profesor de literatura que es Pedro Salinas y un ambiente literario algunos con interés las relaciones con el grupo de mediodía y con el grupo de esas cosas son conflictivas pero bueno él tiene aquí a Giño Capote está Roberto Borube y curiosamente también Fernando Villalón con el cual han tenido una relación bastante bastante estrecha pero entonces que te deja como lo que dice en este poema a sus paisanos leo solo la primera estrofa sabía que lo ibas a sacar no me queréis lo sé y que os molesta cuanto escribo os molesta os ofende culpa mía tal vez o es de vosotros porque no es la persona y su leyenda lo que ahí ha llegado a mí atrás os vuelve mozo bien mozo era cuando no había brotado leyenda alguna caíste y sobre un libro primerizo lo mismo que su autor yo mi primer libro algo se ofende porque si en el hombre y su tarea son versos muy duros pero Fernando pero yo creo que no se refiere a Sevilla ahí en ese texto a los españoles él está fuera de están allá en el exilio cuando escribe ese poema y eso mismo que dice de su primer libro fue la crítica española no la crítica sevillana la que realmente criticó el término paisano va dirigido a los españoles eso no lo dice desprende de los textos de los españoles claro porque en otros textos de Cernuda evidentemente habla del país que se está autodestruyendo del país que no va a bueno como decía Machado estaremos en el fogón de cola siempre etcétera y yo estoy de acuerdo con vosotros que se refiere a otra cosa es que la gente interpreta que se refiere a Sevilla pero por aquello del morbo hombre es que la palabra paisanos es bastante sí pero si se refiere de mí a los paisanos es un patriota pero no es simplemente porque es decir la crítica que cuando habla de perfil del aire pues las críticas fueron fuera la de Ayala fijaos que dos palabras le dicen un crítico no me acuerdo porque no lo dice tampoco no sé si lo dice en un libro o en algún otro texto le llaman a sus versos que son que bueno que él es novimorfo y por verinido por venirista dos palabras que yo he buscado por curiosidad manzana por venirista es una palabra típica de la vanguardia sino novimorfo también sin embargo por ejemplo pues no existen actualmente en la radio porque son palabras que tienen que estar fuera del léxico actual yo creo que lo que a él le duele mucho que el maltrato que le hace yo creo que lo que tiene con Sevilla efectivamente tú lo has dicho Jacobo es una relación de amor-odio y lo tiene también y eso y con España y con Sevilla y con España y con Andalucía y luego con todos los sitios donde estuvo pero sobre todo con sus paisanos precisamente es decir con su patria chica o su patria grande y en esa relación amor-odio en lo sevillano quizás se decanta un poco hacia el odio o predomina quizás en algún caso ¿verdad? pero si ponemos en vez de Sevilla Andalucía yo creo que más bien hay esa mitificación que hace con Sevilla no nos la hace también sobre todo con el sur ¿verdad? para él el sur es un poco la palabra clave de su nostalgia así que podemos hablar de nostalgia ¿verdad? curiosamente él lo que más se siente es andaluz es la palabra suya es la palabra clave incluso cuando descubre México en México no descubre tanta España como está descubriendo Andalucía es Andalucía donde para él bueno pues por una parte está Cádiz como he dicho Cádiz y Ronda en Málaga bueno yo no hablo de Málaga pues quería hablar de mí mismo Sevilla que también le gusta la Sevilla Málaga tiene un poema espléndido romántica en su primer como quien espera el alba que evoca el cementerio de Torremolinos yo he tenido la curiosidad de investigar un poquito de eso y sé que es el cementerio de Torremolinos donde fue feliz en una ocasión porque tuvo allí un amor y entonces evoca desde el norte en Escocia me parece que está en ese momento ¿el amor lo tuvo en el cementerio o en Torremolinos? al lado del cementerio o sea es un poema que mezcla los dos temas el amor y la muerte pero se evoca un cementerio desde allá es un cementerio que está en la costa del sur empieza por la costa del sur sobre una roca alta junto a la mar el cementerio aquel en fin nos seguimos ese poema me sé muchos poemas de esa pregunta sí porque es uno de mis poetas más leídos entonces se me quedan en la memoria cuando leo mucho en poeta bueno pues en ese poema el sur está en un sur mitificado desde luego es una Andalucía como paraíso donde fue feliz una vez y acaba el poema diciendo el hombre quiere caer donde el amor fue suyo un día allí fue feliz allí quisiera ser enterrado en ese cementerio por eso me parece que Miguel García Posada quería que el odio y amor hacia Sevilla lo también lo tenía entre Machado cuando dijo aquello de que bonita Sevilla sin sevillanos la gran Sevilla que la relación entre los sevillanos algunos sevillanos y Sevilla es muy antigua ya tiene su propio género literario hay gente que dice que hay dos sevillas hay gente que dice la Sevilla progresista la Sevilla tradicional son las dos españas no pero aquí es que no hay dos sevillas yo creo que hay más Sevilla es una ciudad tan poliédrica y tan inasible que Sevilla no se deja alcanzar es como etérea entonces yo creo que y bueno y luego además yo no sé si compartir tu opinión de que él fue feliz alguna vez aquí o en ninguna parte yo juraría que este señor nunca fue feliz a todo esto si la felicidad existe si se puede decir que la felicidad existe como decía Borges hay momentos de felicidad por lo menos en el recuerdo lo ve no hay que olvidar no hay que olvidar el carácter conflictivo no lo digo ni mucho menos en el sentido peyorativo que él tenía porque en Inglaterra aunque él reconoce en un momento determinado que Inglaterra es el país más civilizado del mundo cuando él se va de Inglaterra hace un poema tremendo contra Inglaterra y a Londres lo llama que es un monstruo una ciudad espantosa y en México cuando él descubre México se intusima tanto con México llega un momento en que dice México me parece un país excesivamente primitivo me tengo que ir a Los Ángeles es decir es una persona un hombre hipersensible y realmente chocaba un poco todo era esa hipersencia ¿Vosotros creéis que en ese ánimo conflictivo en ese carácter hipersensible que estamos mencionando pesó vámonos un poco a Freud la infancia con ese severo padre esa educación castrense que recibió bueno, tú te estás acordando del poema la familia que es un poema espléndido por cierto pero terrible que indignó tanto a Panero por cierto Panero tuvieron una especie de choque por eso y bueno yo creo que ahí no hay más que la descripción de una de su situación anímica en una familia ¿verdad? pues con el padre en frente como dice la hermana la otra hermana la madre etcétera y el nido de los hombres él está contra lo que supone de el digamos la familia tradicional es un poco el sitio donde se es el caldo de cultivo de esa especie de moral que él rechaza porque para mí Cernuda es fundamentalmente un poeta moral es un hombre de un sentido moral que supongo que lo recibió en parte de Andrés Gid que se lo recomendó Pedro Salinas y es un hombre que tiene la moral fundamental de él es para mí un poco el lema que también tiene Gid que es sé tú mismo sé cómo eres tú eres así así tienes que ser eso es el lema de Píndaro sí, también es muy antiguo ya lo sé pero él lo tomó probablemente eso cuando le dio a Gid tuvo una especie de descubrió su propia naturaleza un poco homosexual bien, vamos a decirlo claramente un poco más él lo dice claramente completamente homosexual y entonces pues él tuvo la valentía el valor la eticidad de decir eso en una época en que era muy duro declararse así y por lo hizo para mí lo hizo pero en aquellos años juveniles de Sevilla se sabía que él era homosexual o todavía no pues sí se podría intuir posiblemente hay comentario malévolo donde ya hacen referencia pero hay una cosa en él es decir su padre fue un hombre enormemente frío con él porque yo tengo una anécdota según la cual una vez él se enganchó una mano en una cancela y el padre se le acercó y le acarició y tal y él le dijo a la persona a la que se lo contaba en el exilio con lágrimas en los ojos dijo tú crees que mi padre me quería es decir que esa imagen dura que creo que en el poema es era a la cabecera el padre adusto ¿no? esa imagen dura lo debió torturar bastante yo no sé en a sus paisanos yo también yo no sé si estáis de acuerdo una especie de como de melancolía y nostalgia porque su país no haya sido lo que él quería que fuera tal vez ¿no? y por eso a lo mejor reacciona de esa manera él decía la melancolía no es sino fervor caído decía ¿no? entonces a lo mejor ese fervor como sentía Borges por Buenos Aires pero después se enterró en Ginebra evidentemente no sé yo cuando tú quieres una cosa de tal manera la culpa en esto que parece que está habiendo aquí acusaciones puede estar en el sujeto o en el objeto depende en el emisor o en el receptor a lo mejor el padre era una persona muy normal y el niño era muy muy conocido pero Kafka no le perdonó al padre que no leyera el libro que le puso en la mesilla ahí está la carta y le escribió una carta donde lo condenó ¿no? 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 no hay acusación pero la causa es el choque la causa dialéctica digamos es el choque entre su sensibilidad infantil que la tendría también muy exacerbada ya y pues ese ambiente pacato un poco mea pila que él rechazó siempre ¿verdad? que esa parte de Sevilla y de lo español lo he parecido siempre muy mal ¿no? y lo rechazó siempre a rajatabla pero yo creo que buscar una explicación freudiana como tú has dicho insinuado de que el padre de una especie de complejo de edipo y resuelto José María aunque uno cabe la mejor que los primeros años en la formación de una persona son los definitivos y sin duda se va con 26 años en 26 años se va ya muy formado bueno pero más Freud José María no solo sus relaciones con su padre sino también sus relaciones con ese segundo padre su primer mentor que fue Pedro Salinas ¿no? también fueron en fin muy ambiguas porque él al principio lo admiraba mucho y luego en cambio cuando Pedro Salinas se escribe de él que es el más licenciado vidriera de todos los escritores españoles no se lo perdonó de cólera no se lo perdona nunca y Salinas se había portado muy bien y se portó muy bien con él hasta el final hasta en Estados Unidos sí pero lo que le reprocha en el famoso poema este de Malantandui es que no lo entendió no lo comprendió él comprendía lo suyo y no lo comprendió porque él se sentía de otra manera él era otra cosa que Salinas Salinas es el gran poeta burgués como lo era Guillén para él para él y él era otra cosa era un poeta un poco maldito era un poeta que se salía de esa y entonces pues bueno el poema que le dedica Salinas pero el que le dedica a Dama Salonso es todavía más atroz bueno pero Dama Salonso puede tener un motivo sí pero con Salinas no tenía motivos sino todos los contrarios pero los del licenciado Vidriera por el licenciado Vidriera en un artículo lleno de elogios lleno de elogios hacia él hacia él no sé que era muy fraco lo que pasa es que lo caló muy bien y él tenía un lado de este resentimiento donde proyecta esa frustración que él tiene en otro aspecto que era un hombre muy complicado yo creo que hay aspectos de Cernuda mucho más importantes que no es bueno vamos a buscarlo vámonos al segundo Cernuda vámonos a lo que en esa exposición itinerante se llama Creo Cernuda y la tentación surrealista en el 28 se va a Madrid conoce a García Lorca conoce a Vicente Alexandre y se convierte quizá os lo pregunto en un discípulo de Reverdy el gran maestro de los surrealistas y por su estetismo poético antes ya Perfil del aire es Reverdy eso dicen que parece ser que él se basa en Reverdy para escribir Perfil del aire él descubre Reverdy también gracias a Pedro Salinas exacto toda la primera etapa de Perfil del aire que después publica como primera poesía eso es el mundo de Reverdy después él tiene una etapa clasicista donde empieza a ser la ecloga la elegía muy garcilasista también algo hongorina pero fundamentalmente garcilasista y después cuando él ya se va para Madrid porque la oda la termina en el año 28 cuando ya él se va para Madrid empieza a entrar en contacto con Lorca con Alexandre se va para Toulouse y ya ahí es el comienzo del surrealismo que significa para él una gran liberación pero antes no fue el simbolismo porque yo es que creo que hay como cuatro epifanías en su formación por utilizar un término yo y si no él se saldría del simbolismo y se iría al surrealismo por voluntad de rebeldía porque el simbolismo se le quedaba estrecho lo encontró encontraba una coerción en su forma de expresión con el simbolismo ya porque él dice que el surrealismo era revolucionario efectivamente lo era sí, era ensanchar los límites de la poesía exactamente significaba una revolución moral también claro empezaba a leer a ver entonces es una forma de liberación que Octavio y Padre es el más surrealista de todo porque es el que sabe verdaderamente cuál es el mensaje del surrealismo bueno, empieza a traducir a El Ibar también en Toulouse y cuando ya es una etapa interesante y él más lo dice que ni podía ni debía estar fuera de ese movimiento europeo en ese momento después él cambió de hecho era un poeta universal o el más universal que hemos tenido porque hay críticos que dicen que es incluso más universal que ha Machado y que otros poetas es el más universal es una palabra muy amplia bueno, yo lo que sí me gustaría sacar aquí es el tema de para mí Cernuda es uno de los poetas más unitarios que hay es decir en su generación tenemos por ejemplo a poetas que tienen distintos estilos Alberti, Lorca mismo ¿verdad? cambio él aunque cambia de estilo cambia de pero siempre hay una especie de línea de su personalidad atraviesa esos estilos pero fundamentalmente para mí ese tono elegíaco moral sí, pero no, no su personalidad está siempre ahí sus problemas están siempre ahí sus obsesiones son más o menos las mismas ahora de todas formas yo haría una separación entre los poemas que escribió hasta la guerra civil y los que escribió en el exilio el poeta del exilio y el poeta surrealista este de Un río un amor de los placeres prohibidos de del verso de Becker este como se llama de Contabite el olvido y luego a partir de ya de las nubes como quien espera la alba ya está en el exilio entonces ahí hay un cambio y se hace un poeta más como yo he dicho antes moral porque de alguna manera lo tengo que llamar bien, los críticos los muy lectores de Neruda los más nerudistas pues a muchos prefieren la primera época yo tengo que decir que yo prefiero totalmente la segunda época han dicho nerudista me parece nerudista nerudista he querido vamos he querido decir Octavio Paz Gilde Bien más los que mejor lo han entendido al principio más bien se han inclinado por el poeta anterior a la guerra civil por ejemplo Gil de Bienma lo dice expresamente así una vez que estuvo aquí en Sevilla en fin lo dijo y lo publicó y se publicó y Octavio Paz también lo dice un poco así bueno yo desde luego prefiero el poeta de las nubes de como quien espera el alba y de desolación de la quimera que es el último libro claro que todo libro pues tiene sus altibajos tiene poemas que un libro de un poeta no es una cosa nunca totalmente del mismo nivel de la misma calidad todo es una cosa homogénea pero hay poemas espléndidos como quien espera el alba y tanto para mí para mí también para mí también pero en cambio para Gilde Bienma para el talento adivino en su semblante algo de escepticismo no sé si me equivoco respecto a lo de que sea su mejor libro yo estoy de acuerdo con lo que dice José María en el sentido de que el poeta de después de la guerra es superior al primero porque es más personal porque tiene una dicción propia porque se inventa una sintaxis y un ritmo que no existían en el castellano porque esa presencia moral que estaba más o menos diluida en sus poemas primeros pero envueltos en una cierta aura romántica se vuelve a dar algo mucho más clasicista mucho más perfilado mucho más redondo es decir yo creo que es un gran poeta siempre pero es un poeta que desde la guerra civil para adelante va creciendo sucesivamente hasta el final que creo que es su mejor libro porque es donde su poesía no tiene nada que ver con la que se ha escrito antes que él entonces estamos de acuerdo aquí todo el mundo pero vamos es que yo he visto por ahí otras opiniones por eso lo sé yo creo que seguiremos hablando perdón Jacobo después de la publicidad para hablarnos de él y de su obra son Jacobo Cortines Miguel García Posada José María Abad de Soto y Juan Antonio Maeso les recuerdo que estamos en uno de los espléndidos salones de la casa de la provincia de la ciudad de Sevilla Jacobo Cortines se había quedado con la palabra colgada cuando llegó la publicidad bueno básicamente yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho José María y lo que ha dicho Miguel que el cernuda que más interesa o por lo menos que a nosotros más le interesa es a partir de la nube que coincide por otra parte con su madura poética pero yo lo que creo que distinguiría en este nudo fundamentalmente es una voz muy personal prácticamente desde el comienzo es decir él sabe muy bien a dónde quiere llegar va enriqueciendo continuamente ese discurso y evidentemente todas las experiencias que él tiene cuando sale de España y cuando penetra bien en la poesía inglesa y en la poesía metafísica tanto de los españoles como de los europeos y el mundo el conocimiento de Elliot y la incorporación continua de ese nuevo material y le va consiguiendo una voz absolutamente personal y profundamente íntima bueno era Luis Cernuda el espíritu de la contradicción os lo pregunto porque estamos ya en el Luis Cernuda que llega a Madrid entra en las misiones pedagógicas entra en 1933 en el partido comunista él que era un dandy que iba casi con monóculos siempre repeinado y luego se va a la guerra se va al frente y se va al frente según contaba según le dijo Arturo Serrano Plaja a Octavio Paz con un libro de Holderlin en el bolsillo y sostiene Serrano Plaja que nunca disparó un tiro espíritu de la contradicción esto del dandy el comunista el sevillano el no sevillano Andrés Gitt también fue comunista lo que ocurre es que llegó a Rusia al congreso de escritores y se le quitó aquella nebulosa del comunismo vamos a hablar no de comunismo sino del escalinismo que es otra historia el comunismo históricamente es una cosa y hay una cosa curiosa es que Luis Cernuda leyó el capital lo que no sé si lo entendió porque yo lo he intentado unas pocas de veces y jamás lo he entendido pero él lo leyó ¿crees que Luis Cernuda leyó entero el capital? no lo sé un poeta leía el capital ante un mamotreto yo no conozco ningún poema comunista de Luis Cernuda no al contrario no conozco lo que sí tiene algún poema es de republicano acérrimo eso sí porque se sintió identificado no porque él fuera un hombre muy político y nada de eso sino que se sintió identificado con esa España que fue derrotada y toda su vida pues fue un hombre fiel a eso él piensa en un momento determinado que el comunismo pues va a traer la revolución moral que él piensa y su militancia es muy breve empieza inmediatamente a tener ya problemas incluso cuando escribe el poema de la Legía Lorca ya es el partido comunista que le llama la atención porque hay una referencia o sea que él vio que los otros eran tan y aunque no se suele decir el terror comunista está reflejado en un poema dedicado a Vitín Cortezo donde cuenta como estaba en una noche en un hotel oyendo como el ascensor subía con algún sacripante del partido que buscaba nueva víctima es decir que el terror del estalinismo se dejó sentir en Valencia y yo creo que él se fue de Valencia absolutamente harto esto no está de moda decirlo pero parece muy evidente que fue así aparte de que las relaciones con Alberti con Teresa León y con Bergamín etcétera no fueron demasiado buenas la prueba es como rechaza la edición de las nubes en el exilio del año 40 pero él escribe en octubre sin embargo bueno pero eso fue al principio con un poema que eliminó de las obras completas bien presentado y en el mono azul pero por ejemplo es verdad es la militancia de un Alberti ni la militancia de un Neruda por ejemplo es parecida a la de Andrés Gitt creo yo tal vez puede haber un cierto paralelismo porque allí también después del viaje es cuando se da cuenta que llega una debata eso se cae del caballero él lo afirma dice un poeta donde puede colaborar para mejorar la sociedad en la propia poesía ese es el destino del poeta y eso es lo que él tiene que hacer y él se opone como ha dicho Miguel a la poesía social que invoca en aquella época él es poesía pura incluso dijo mis poemas me han hecho a mí de un verso que dice la revolución renace siempre en el pecho de los desdichados sí pero eso es muy anterior eso es del año 30 31 no 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 perdona eso es posterior después de en el exilio ya está escrito sé qué poema es ahora mismo no me acuerdo pero me acuerdo del verso y sé que es de la época ya de o de como quien espera el alba o de por ahí teniendo en cuenta lo que es su personalidad evidentemente una disciplina de un partido en absoluto no lo soportaba bueno y en Valencia en Valencia monta Mariana Pineda que bueno era digamos una bandera en contra de la reacción y del golpe de estado y tal cuando el gobierno está en Valencia y se lo reprime a sus mismos jefes del partido comunista y él se revela y se indigna con aquella historia es una cosa absurda ¿no? y bueno todos sabemos la historia de este país ¿no? bueno en 1936 aparece la primera edición de lo que va a ser el título genérico de toda su obra La realidad y el deseo la segunda edición aparece en el 40 la tercera aparece en el 48 y en cambio la cuarta y definitiva no aparece hasta 1964 ¿hay alguna razón algún por qué para este desequilibrio cronológico que se va produciendo en las sucesivas ediciones de La realidad y el deseo? se publican fuera todas ¿no? sí todas fuera en el 36 40 48 y luego hasta el 64 no hay nada yo no sé vosotros lo sabréis mejor que yo hay un tema que parece que Damas Alonso estuvo intentando publicar su obra completa Damas Alonso no 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 Damas Alonso y él llegaron a odiarse ni siquiera cordialmente ni siquiera cordialmente yo no sé esa discontinuidad en el proceso de las ediciones de la poesía completa que se debieron a lo mejor se debía incluso a su propio ritmo de producción a la inclusión de los libros dentro del otro libro mientras que no estudiese suficientemente divulgado que encontrar también algún editor a su gusto encontrar un editor a su gusto puede ser pero no creo que sea especialmente bueno aprovecho para decir que la editorial Siruela es la que ha publicado las obras completas de Luis Cernuda en España en tres volúmenes este es el primero dedicado a la poesía que apareció en el 99 y ahora se va a volver a editar solo este primer volumen no los dos volúmenes dedicados a la prosa bueno llegamos a Inglaterra comienza el exilio él acude a Inglaterra invitado por un poeta amigo suyo Stanley Richardson para dar un ciclo de conferencias y se queda ¿por qué? da ese paso el tema que decía antes yo creo que es la la tercera epigenia de él el descubrimiento de como tú decías antes de Browning también que dice que digamos que los poetas ingleses le aportan a él el norte le aporta a él a su mediterranidad no lo llama así le llama bueno de otra manera lo que le faltaba de ahí tal vez su madurez que lo estaba diciendo él se va él se va a Inglaterra y después piensa volver y de hecho pienso volver para Barcelona y hay muchos amigos que le dicen que no vuelva entre ellos Martínez Nadal es el que le consigue cuando se queda en Francia y el que consigue que se vuelva se va a París creo se va a París se va a París lo pasa allí muy mal porque no tiene prácticamente para comer le ayudan todos una serie de amigos todos le dicen y él al ver le dice mira la guerra está perdida no solamente no te vengas aquí sino que nos vamos a tener que ir todos fuera y entonces pues ya a través de Martínez Nadal le consigue el que se vuelva a Inglaterra y buscarle pues ya el puesto de trabajo primero con los de los niños vasco y después ya se va de lector a Glauco y bueno o sea que él se va en principio porque le invitan a eso pero después quiere volver a darse cuenta de que la situación está prácticamente ya perdida la causa republicana pues ya se queda y se estabiliza en Inglaterra en Glauco claro que hay que llegar a odiarlo a muerte bueno y por cierto adelantándonos un poco a los acontecimientos ¿por qué no volvió nunca? no digo en el año 38 o en el año 39 ¿por qué no volvió después? cuando personas que estaban mucho más implicadas de lo que había estado cernuda como no sé como Bergamín por ejemplo si volvieron ¿por qué estando tan obsesionado él por el exilio y por toda esta relación a un tema en España ¿por qué no vuelve? tiene un poema en que lo explica un poco diciendo que vuelva el que tenga su familia o sus amigos me permites que lo lea porque es un lo tenía aquí señalado es muy bonito he jugado con la idea esta de Ítaca dice volver vuelva el que tenga tras largos años tras un largo viaje cansancio del camino y la codicia de su tierra su casa sus amigos del amor que al regreso fiel le espere más tú con esa segunda persona con la que se dirigía él siempre a sí mismo más tú volver regresar no piensas sino seguir libre adelante disponible por siempre mozo o viejo sin hijo que te busque como a Ulises sin Ítaca que aguarde y sin Penélope sigue sigue adelante y no regreses fiel hasta el fin del camino y de tu vida no eches de menos un destino más fácil tus pies sobre la tierra antes no hallada tus ojos frente a lo antes nunca visto es todo un programa este de vida y de poesía yo no sé en cuanto muere se nude y sale en el año 64 el número dedicado de insula dedicado a él Gregorio Prieto que le dice que se nuda le ha dicho tú crees que yo podré volver y seré bien recibido y si no será bien recibido serás aclamado y que dice he estado en el consulado español en México y estoy sorprendido porque me han recibido muy bien pero él no vuelve yo creo que el poema ese es el que explica él no vuelve por razones políticas vuelve por razones de destino él fue y opta y además cuando ya en el año 62 está escribiendo cuando publica la desolación de la quimera es el libro de testamento y queda muy claro que él va a morir en el exilio y que se ha sido sucedido está preparando su muerte es un libro testamentario aparte que le debía apetecer muy poco llegar a la España de los años 50 con la censura con el franquismo en pleno auge con toda esa España que él aborrecía en plena esencialidad eso vale también para ver a mí no para tantos otros tampoco él era un hombre que todo lo tomaba muy personalmente y por esa especie de susceptibilidad tremenda extrema que tenía pues todo eso lo que ahora no es un caso no es un caso no es un caso no es un caso no porque ni Juan Ramón Jiménez hay muchos escritores que no es el castillo que sin embargo era más suave de forma salvo el sobrino que se lo quería traer por los pies y se lo trajo por los pies pero es que la cernuda en la España de Franco era fíjate las cosas que era el país de la España de Franco y con el libro ese publicado no solamente por la España de Franco yo creo que hay personas que cuando dejan un sitio le cuesta mucho trabajo aunque ese sitio esté bien y no haya dictadura le cuesta mucho trabajo volver me acuerdo de otro sevillano Cancino cuando Cancino se va con 10 años de Sevilla jamás se atrevía a volver o Chávez Nogales también son un problema de frontera frontera psicológica otros en cambio vienen y se quedan para siempre no siendo de aquí yo creo que el poema se explica como eso él lo dice claro no es tu destino yo estoy con el poema en la explicación fundamental pero que hay otro elemento político ahí para mí no tiene duda o sea que Sernuda sabía lo que había aquí y dedica unos párrafos un versito de vez en cuando a la España que queda ahí realmente el díptico español el díptico español lo explica vamos en muchos poemas han hablado de la España entrega de uniformes y sotana y todo esto lo dice con una la habitación era socorro de caminantes de mi tierra por cierto era Gregorio Prieto de Valdepeñas de Valdepeñas bueno se va a las Américas termina el periodo de inglés y primero se va a Estados Unidos a Massachusetts en el 47 y luego llega a México por primera vez en el 49 y ahí en el 51 se va a enamorar de un chico culturista de X y es cuando escribe poemas para un cuerpo bueno a mí lo que me llama la atención en esta relación digamos en esta dimensión pagana por llamarla de alguna forma de Luis Cernuda es que no es un paganismo gozoso exultante carnal voluptuoso sino que es un paganismo triste cuando leo los poemas los poemas de amor los poemas de sexo de Luis Cernuda es un poema el que ha reído la ruptura claro parece como si siempre estuviera hablando más que de la alegría del amor realizado de la tristeza poscoitum pero no habla del poscoitum bueno te acuerdas de lo que decía Machado que se canta lo que se pierde que era un poco eso también fijaros este poema de que ruido tan triste la estrofa primera dice que ruido tan triste el que hacen dos cuerpos cuando se aman no cuando han terminado el amor o no sino cuando se aman parece como el viento que se mece en otoño sobre adolescentes mutilados mientras las manos llueven manos ligeras manos egoístas manos obscenas cataratas de manos que fueron un día flores en el jardín de un diminuto bolsillo hay una curiosa mezcla de ascetismo y de paganismo ¿no? si probablemente él era un poeta en cierto modo pagano pero evidentemente también era un poeta romántico y también tenía muchos rejos cristianos porque eso hay quien lo ha negado hay quien dice que no hay nada de cristiano en esa nuda claro que hay de cristiano ese cristianismo en fin post cristiano ya porque se ha salido del cristianismo pero que sigue con una mentalidad preocupada por lo que el atardecer en la catedral el atardecer en la catedral incluso los magos también bueno tú en el volumen primero de la quencia hablabas de la religiosidad o del cristianismo entre comillas de de cernuda la verdad es que yo no sé hasta qué punto él era cristiano porque bueno cuando habla de dioses no habla del dios cristiano habla de dioses paganos habla del ánima mundi un poco y no tiene sentimiento de culpa que es lo típico del judio cristianismo sin embargo no pero pero tiene el resentimiento no me gusta ninguna clase de dioses crucificados y tal pero la apología y también dice tú no existes eres tan solo el nombre que da la obra a su miedo y su impotencia pero también dice pero si el amor no eres tú quien lo será en este mundo exactamente ahí hay una especie de ambivalencia la realidad y el deseo una vez más hablando de las etapas anteriores ese primer cernuda más rebelde y declaradamente anticristiano cuando habla de los tristes dioses y a partir de la nube y a partir de su madurez donde no que él vuelva a un cristianismo pero el tema cristiano ya no lo trata con eso en los poemas a un cuerpo está el tema del pecado pero bien sabes y bien sé señor que es pecado lo que te pido o sea eso está ahí no no porque era suficientemente sincero como para asumir sus contradicciones y lo que está claro es que cernuda como gran poeta desde los temas profundos como es la vida como es la muerte por el tema de la trascendencia y el tema de lo sagrado está bueno de cierta manera Mozart es casi un cristiano redentor Miguel en la quencia literalmente escribías lo grave de la formación religiosa que recibimos la gente de mi generación de la tuya es que sus huellas siguen afectándonos de alguna manera como las campanadas de una iglesia sumergida esta imagen añades no es original es de cernuda para aludir a lo mismo pero me parece insuperable y por eso la empleo aquí en cualquier caso ya que estamos hablando de religión dice Fernando Ortiz en ese epistolario inédito de cernuda el que hablamos antes en el prólogo dice que la poesía es para cernuda una religión que no admite desviaciones y que tamaña desmesura solo se encuentra en poetas como Juan Ramón y como Rilke dando a entender que realmente la biografía de cernuda es su biografía como poeta que él era una especie de asceta de la palabra y que él construye con su vida y con su obra una dimensión más imaginaria que real de un poeta por eso dice que no sé si yo he hecho un poema o los poemas me han hecho a mí también lo dice entonces bueno Goethe también es otro ejemplo y hay una contraposición entre vida y escritura en cernuda en cernuda cree que es un poco en un momento dado dice hablando de la palabra del verbo de la poesía dice por ella de estar vivo te olvidaste es decir que el volcar su vida en la poesía es renunciar un poco a cierta otra vida renunciar bastante a la vida lo que favorece al hombre perjudica al poeta que es sí exactamente es una entrega absoluta a la poesía y yo creo que al margen de la calidad de la obra de cernuda una de las cosas por las que puede y debe permanecer es esa entrega esa vocación bueno tú fíjate como que has mencionado esta frase de cernuda todo lo que beneficia al hombre perjudica al poeta precisamente Fernando Ortiz en el prólogo de ese epistolario ve un paralelismo entre esa frase y la contrarreforma es decir lo que beneficia al cuerpo perjudica el alma que es un poco el mensaje de la contrarreforma es moralista en el buen sentido de la palabra y esa entrega ese servicio a la poesía que en cernuda es hasta el final y es lo que constituye su su persona bueno que fue Manolo Alto Laguirre y que fue Concha Méndez para Luis Cernuda una salvación fue el refugio un pecator el puerto de asilo hay una anécdota que puede ser divertida pero es tristísima que cuando hablas con los exiliados con la gente ya mayor de allí te dicen que muchos exiliados tenían el dedo el dedo corazón romo porque decían bueno de entrada no deshicieron las maletas durante muchísimos años 10-15 años y cada día que se levantaban y desayunaban decían mañana es el día entonces utilizaban este gesto bueno aquí dentro también lo decíamos con la muerte también lo decíamos evidentemente y es curioso pero el tema del exilio que más va a ser uno de los de los encuentros literarios que vamos a organizar en Sevilla por el centenario es no ya el exilio solamente físico el exilio digamos geográfico sino también el exilio interior de él que no se ha comentado nada no sé si pensáis que él fue toda la vida un exiliado interior tanto en su ciudad como en Londres como en Cambridge Glasgow México California en fin tú lo comentabas antes fue un solitario y un hombre muy introvertido y muy solitario muy tímido y así murió ¿no? alentivo y solitario se ha dicho exactamente y lo del exilio interior bueno yo creo que yo emplearía eso sobre todo para los que se quedaron aquí en España claro yo hablo pero él fue el exilio interior en cada sitio que no conectaba por lo visto bien en casi ninguna parte pero la imagen de perdón la imagen de de Cernuda como poeta es muy modeleriana es decir el poeta es un ser desterrado es el albatro albatro y eso lo lleva siempre evidentemente el exilio político pues significa ya un correlato y una cosa muy efectiva pero esta idea romántica suya o que él le vea del romanticismo de que el poeta pertenece a un mundo superior y que es ese pobre albatro que está pisoteado por los marineros con la pipa y burlándose y que es la quimera sí la quimera también pero es que de Inglaterra dice dice en una frase no sé si necesitarás de un libro dice que difícil es conectar con los ingleses después ya efectivamente adiós gente como tierra como tu gente fría bueno también en Boiberlén vituperaban de Londres muchísimo pero cuando está en México le pasa lo mismo como tú decías se va a California o sea que fue toda la vida en el interior no porque es que no se quiso quedar en ninguna parte nunca posiblemente bueno sí pero hay que matizar esto en el sentido de que había espacios en los que él se encontraba bien o mejor que nosotros porque claro no se puede pensar que la culpa la tenía siempre cernuda es que el mundo es muy horrible claro el mundo aquello de de Baudelaire donde ir anywhere of the world es decir que el mundo es muy horrible yo creo que el mundo la sociedad de aquella época y yo creo que el actual posiblemente más o igual yo me refiero de la última que ya en México no tiene valor para mirar a los ojos a un poeta como Cernuda mirarlo de verdad a los ojos profundamente le tiene terror y es la primera frase que empleaba al principio entonces ¿por qué? porque le saca las vergüenzas digamos de alguna manera por eso se tiene que marchar una persona bueno los que nos quedamos son posiblemente yo me pongo el primero de la mayor mediocridad bueno Luis Cernuda exiliado de Sevilla exiliado de Andalucía exiliado de España exiliado de Inglaterra exiliado de los Estados Unidos exiliado de México exiliado también de él mismo lo pregunto pensando en fin en esa especie de ingrediente masoquista que decía que tenía Cernuda Octavio Paz que llegó a llamarlo el atormentador de sí mismo hasta que punto él era también un extraño respecto a él mismo yo creo que toda su obra es una biografía espiritual en busca de sí mismo yo creo que todo es un camino interior para encontrar su verdad para encontrarse a sí mismo para ser fiel el fiel a sí mismo o sea que exiliado de sí mismo no o sea una persona que cruza muchas barreras muchas veces muy difíciles y que hay una introspección continua buscando siempre esa última verdad sí yo la palabra exiliado no se la aplicaría a él consigo mismo se la aplicaría a él respecto a casi todas partes era un poco exiliado pero fue sobre todo el gran exiliado de verdad literalmente de España pero el exilio con relación a España como tú decías José María bueno ahí ese poema tremendo impresión de destierro que empieza diciendo fue la pasada primavera hace ahora casi un año en un salón del viejo templo en Londres y de repente hay un hombre silencioso cerca de él que evidentemente es él mismo y al final termina diciendo de ese hombre andándome seguía como si fuera solo bajo un peso invisible arrastrando la losa de su tumba mas luego se detuvo España dijo un nombre España ha muerto había una súbita esquina en la calleja le vi borrarse entre la sombra húmeda y es que no es que se sienta allá el exiliado se siente que no está en un país que existe es que él se siente exiliado de un país que ya no existe que ha muerto lo hace con todo lo hace con la España de la república lo hace con Andalucía cuando está lejos lo hace con Sevilla también en algunos casos es decir que eso es un poco lo de transformación en el recuerdo de las cosas del pasado eso de que como nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor pues se puede aplicar aquí perfectamente no es que fuera mejor sino que nos parece en un poema muy concreto y si es muy explicable la circunstancia de un exiliado de la guerra vamos a ver si ese poema es sobre todo un recuerdo de la guerra una vez más pues siempre él siempre por el lenguaje de Elliot donde va incorporando todo ese lenguaje cotidiano todo ese lenguaje de esa realidad incluso fea de esa ese prosaísmo no hemos hablado aquí en un acuerdo del estilo pero realmente lo que se suele llamar el prosaísmo de Cernuda que es ir hacia lo coloquial que eso es un proceso que lo han tenido otros poetas Juan Ramón también decía eso aunque luego a lo mejor no lo hiciera ¿verdad? y Antonio Machado también tenía un poco la tendencia a una lengua no muy literaria no excesivamente literaria digo muy literaria en el sentido que lo era la de Góngora por ejemplo ¿no? y entonces en Cernuda hay un proceso cada vez más aproximarse a esto a ese hablar como a escribir como se habla esto con matices naturalmente esto es para que nos entendamos nadie nunca se escribe como se habla como es natural y yo creo que aquí también Cernuda fue ganando terreno en esa dirección siempre un poeta que lleva una línea recta vamos con altibajo y tal va siempre en su vida en su obra y en su estilo incluso va en la misma dirección casi todo el tiempo y va avanzando por eso el mejor Cernuda es el último él decía por ejemplo que odiaba la expresión suculenta odio esas expresiones suculentas pero no siempre no siempre aparece en Cernuda ese mismo nivel de esa aproximación de ese equilibrio entre lengua hablada y lengua poética a veces evidentemente hay también una cierta retórica una tendencia al hiperbato pero que tiende a depurarla tiende a depurarla sí pero no siempre se da cuenta que él también a veces está cayendo bueno hablando no ya de prosaísmo de su poesía sino de prosa porque como he dicho antes hay nada menos que dos volúmenes tan gruesos como este que completan la obra completa de Cernuda y que son estudios de carácter crítico sobre literatura etcétera hay personas como Muñoz Rojas que a mí me ha dejado muy desconcertado estas declaraciones bueno esta entrevista que le publicaron hace poco a Muñoz Rojas un hombre tan amable con todo el mundo una especie de padre general de todos los poetas españoles y que sin embargo en Babelia decía hace poco el periodista la persona que lo entrevistaba le comentaba Cernuda nunca fue santo de su devoción y entonces responde Muñoz Rojas no me pregunte por Cernuda el defecto no está en Cernuda en absoluto sino en mí un escritor tiene unas tendencias naturales inexplicables a entrar en ciertos autores y una tendencia también natural a no entrar en otros Cernuda al que conocí mientras vivió en España al que luego vi en Inglaterra y con el que tuve una relación muy buena en realidad me da mucha pena era un gran solitario no te dejaba entrar en su mundo me niego a hacer un juicio sobre la poesía de Cernuda pero me parece un escritor en prosa y un crítico estupendo un adivinador de matices nadie ha dicho la verdad de ese Cernuda a mí me gustaría que en dos minutos dijerais algo sobre ese otro Cernuda el crítico el de la prosa bueno a mí me parece también un crítico magnífico desde su propia experiencia como poeta desde su propia a posteriori de sus conocimientos como poeta pues yo creo que es un crítico muy personal desde luego que hace juicio de valor pues muy terminante muy en la línea de lo que él lo que él prefiere pero me parece vamos los libros críticos de Cernuda para mí son una maravilla casi todo y los juicios que hace casi siempre me parecen acertados como prosista es decir ahí había que también distinguir el prosista creador el de Ognos que no es el mismo que en el primer en el volumen ese de la poesía ahí está incluido Ognos y variación sobre el tema cosa poética exacto y a mí ese me parece el mejor como prosista esa creación el Cernuda de las narraciones yo creo que la narración no le va especialmente eso de San Sueño por ejemplo y todo el indolente etcétera y el Cernuda crítico pues a mí me parece muy refrescante y fundamentalmente de la perspectiva como lo dice del lector del poeta que lee del poeta que trabaja muy en la línea también de Elliot que tiene por una parte esa libertad esa sujeción bueno Elliot según Octavio Paz es el poeta que más influye en todo el último periodo de Cernuda yo no sé si estáis de acuerdo con eso eso lo dice él mismo aunque le tuvo antipatía a Elliot porque Elliot le rechazó un manuscrito la traducción en el año 47 en Londres entonces siguió admirando a Elliot ya le despachó algún que otro pullazo en el Mr. Elliot y Goethe pero siempre lo admiro como un grandísimo renovador del lenguaje bueno y última pregunta donde se situaría Luis Cernuda si viniera ahora aquí al actual panorama de la poesía española en fin con todas estas etiquetas este fuego cruzado de encasillamientos que si la diferencia que si la memoria que si la experiencia que si el neosentimentalismo hombre está muy claro que el ámbito de la poesía coloquial sea cual sea el nombre que se le dé es lo que más aviene a él porque son los que han bebido también en él esto es evidente es decir toda la poesía muy redicha y muy bonita en una poesía que a Cernuda evidentemente para ser practicada en el siglo XX no le interesaba yo creo que hay una frase que también me parece que era de no sé si era de Hilde Viedma o de cuando decía Cernuda no influye enseña no influye enseña enseña y eso me parece pero ha influido bastante sí, sí pero el gran mensaje de Cernuda yo creo que lo que está enseñando es a cada poeta a que busque su propia voz y que ese poeta sea fiel con la poesía y eso yo creo que es el gran mensaje y la gran y la gran enseñanza es una pregunta terrible lo que encasillar a Cernuda yo creo que no es encasillable bueno es un maestro yo hoy no lo metería en ninguna parte se iría de España otra vez vamos sí, sí, sí no se habla de la memoria y de sus propias experiencias también pero yo creo que está por encima toda su obra es una basada en su propia experiencia y en su misma autobiografía espiritual donde habite el olvido en los vastos jardines sin aurora donde yo solo sea memoria de una piedra sepultada entre ortigas sobre la cual el viento escapa a sus insomnios donde mi nombre deje al cuerpo que designa en brazos de los siglos donde el deseo no exista en esa gran región donde el amor ángel terrible no esconda como acero en mi pecho su ala sonriendo lleno de gracia aérea mientras crece el tormento allá donde termine este afán que exige un dueño a imagen suya sometiendo a otra vida su vida sin más horizonte que otros ojos frente a frente donde penas y dichas no sean más que nombres cielo y tierra nativos en torno de un recuerdo donde el fin quede libre sin saberlo yo mismo disuelto en niebla ausencia ausencia leve como carne de niño allá allá lejos donde habite el olvido ese olvido que ahora sus paisanos sus compatriotas y sus lectores le niegan que sea para bien nos han hablado de Luis Cernuda y yo se lo agradezco seguro que ustedes también Jacobo Cortines Miguel García Posada José María Paz de Soto y Juan Antonio Maeso recuerden que la mejor manera de honrar la memoria de un escritor consiste en leerlo volveremos la próxima semana buenas noches ¡Gracias!